La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 10 de agosto de 2018 viernes de la décimo octava semana del tiempo ordinario fiesta de san lorenzo diácono y mártir san lorenzo era diácono de la iglesia de roma y murió mártir en la persecución de valeriano cuatro días después de sexto segundo papa y sus compañeros los cuatro diáconos romanos su sepulcro se halla junto a la vía tiburtina en el águer veranos constantino magno erigió una basílica en aquel lugar su culto se había difundido en la iglesia ya en el siglo cuarto hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía tú lo viste señor de luz temprana y de radiante sol al mediodía así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida poderoso señor de nuestra historia no tardes en venir gloriosamente tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros antífona del salmo 122 a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciado de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú que habitas en el cielo en misericordia de nosotros nuestro auxilio es el nombre del señor antífona del salmo 123 si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro auxilio es el nombre del señor el señor rodea su pueblo ahora y por siempre antífona del salmo 124 los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre lectura breve de la carta del apóstol santiago capítulo primero dichoso el hombre que soporta la prueba porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida que el señor ha prometido a los que lo aman en dios confío y no temo que podrá hacerme un mortal oremos dios nuestro que inflamaste con el fuego de tu amor a san lorenzo para que brillara por la fidelidad a su servicio diaconal y por la gloria de un heroico martirio haz que nosotros te amemos siempre como él te amó y practiquemos lo que él enseñó por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios que la bendición de dios descienda sobre cada uno de ustedes en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén